Muy buenas noches sean todas y todos a este nuevo conversatorio al cual hemos denominado Copaibo, el oro líquido de la chiquitanía. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de la Voz de la Naturaleza. Soy Antonio Cajías, el día de hoy tenemos cuatro invitados de lujo al cual vamos a presentar. Pero antes voy a presentar a mi querida compañera Paola Cortés Maquines, ella es abogada ambientalista, es directora del Centro Boliviano de Derecho Ambiental y también es miembro de la Asociación Boliviana de Abogados Ambientalistas. Querida Pau, muy buenas noches, bienvenida a este nuevo conversatorio. Hola Antonio, como siempre un gusto. Tenemos un programa especial, una sesión extraordinaria de la Voz de la Naturaleza en miércoles. Normalmente estamos los sábados, pero en miércoles tenemos un programa muy bonito, un conversatorio donde, como bien decías, vamos a hablar del Copaibo, el oro líquido de la chiquitanía. Bien, voy a presentar a la primera de nuestras invitadas. Ella es ingeniera agrónoma, es máster en gestión de áreas protegidas de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en conservación de áreas protegidas y desarrollo rural y cambio climático y actualmente es coordinadora de proyectos en el área de la chiquitanía en APCO, apoyo para el campesino indígena del Oriente Boliviano. Bienvenida, ingeniera Zulema Barahona. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y la oportunidad de conversar de estos temas con toda su audiencia. Muchísimas gracias, estimada Zulema. Bienvenida al programa. También vamos a presentar a Nelson Pacheco. Pero antes de presentar a Nelson, quiero recordar que estamos transmitiendo por diferentes páginas de esta red de defensores de la naturaleza. Un saludo cordial a toda la gente que se suma a las chiquitanas. El llanto del jaguar va por sus derechos hasta México. Estamos con la comunidad del vinilo, la página de Pau Doris Cortés Martínez y todas las páginas autorizadas y que se hacen eco justamente de este conversatorio que como bien lo decías, Pau, estamos en un miércoles presentando un nuevo programa. Voy a presentar a Nelson Pacheco. Él es comunicador social de profesión con una maestría del turismo sostenible en Costa Rica. Se dedica al turismo desde hace más de 15 años, apoyando iniciativas de turismo comunitario y ecoturismo en la chiquitanía y distintas áreas protegidas. Es gerente de Natura Tours, empresa dedicada a realizar rutas alternativas y productos diferentes a los que existen en el mercado. Es miembro de Tours Online Bolivia, una sociedad de varios operadores de turismo en Bolivia que han creado una nueva forma de hacer turismo. Nelson Pacheco, bienvenido al programa. Gracias por estar acá. Gracias, Antonio, por la invitación y a tu equipo. Es un gusto estar con ustedes acá. Y bueno, esperemos hablar de algo, un tema súper interesante, novedoso para mucha gente que no conoce acerca del COPAIRO. Gracias, Nelson. Y bueno, presentamos a nuestro siguiente invitado. Él es Miguel Ángel Jerez Pereira. Él es ingeniero ambiental, tiene un diplomado en sistemas de información geográfica, ha trabajado en proyectos de cambio climático, teledetección y levantamiento de línea base botánica y geográfica para la conservación. Actualmente es encargado del proyecto Beneficios no relacionados con el carbono en APCO. y coordinador departamental de la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. Igual saludar a toda la audiencia que nos está siguiendo hoy día. Es un gusto compartir un poco de estas vivencias que tienen las comunidades chiquitanas, ¿no? Así que esperemos y podamos resolver todas las dudas que tengan. Y en este corto tiempo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, estimado Miguel Ángel. También vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero que también formó parte de una comisión muy interesante que estuvo en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Cristian Monge. Él es abogado con más de 12 años de experiencia. Actualmente abogado independiente, director ejecutivo de la ONG Ñandé Bolivia, asesor legal de la Fundación Interamericana del Corazón, FIC Bolivia y Fundación Bolivia Saludable, FBS. Tiene cuatro años en el INVAS Santa Cruz, en la ABT. Tiene posgrados en diplomado en Derecho Agroambiental, Derecho Humano del siglo XXI, en WIT Organization, Buenos Aires, Argentina. Diplomado en Juicio Oral Civil y Su Procedimiento en la Universidad NUR de Santa Cruz. Especialidad en Defensoría y Derecho Ambiental Internacional en el Centro Iberoamericano, especializado en la formación ambiental CEFA Lima, Perú. Además de otras características de acuerdo a su currículum. Querido Cristian, bienvenido al programa. Gracias por estar acá. Gracias, Antonio. Gracias, Paola. Gracias a todos. Muy buenas noches. Estamos aquí a la orden para poder participar de este evento que es muy importante y muy novedoso para toda la ciudadanía. Perfecto. Muchísimas gracias, querido Cristian. Así que, bueno, Paola, vamos a comenzar el programa hablando exactamente de lo que es APCO, que es Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano, haciendo una pequeña introducción y una breve descripción de lo que es justamente esta ONG que está apoyando esta comunidad, que está aprovechando el Copaibo. Querida Zulema, nos puedes comentar brevemente de lo que es Copaibo, la trayectoria y el trabajo que estamos realizando, por favor. Desde luego, Antonio. Bueno, APCO es una organización civil sin fines de lucro. Viene trabajando en el oriente de Bolivia por más de 40 años. APCO fue fundada por investigadores de las ciencias sociales, antropólogos concretamente, con la misión de apoyar a los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia. Entre las cosas más importantes que hizo desde que se fundó está en el apoyo a la creación de la CIDOP. La CIDOP funciona actualmente en lo que era la oficina de APCO y de hecho fue fundada en sus oficinas. Y a partir de ese entonces, APCO ha venido acompañando diferentes etapas del movimiento indígena de tierras bajas de Bolivia. Ahora estamos trabajando también en la chiquitanía con el programa que denominamos Rural, trabajando en uno de los proyectos que consideramos el más innovador y novedoso. Se trata de los beneficios no relacionados al carbono. Concretamente, un ejemplo de aprovechamiento de beneficios no relacionados al carbono son los beneficios bioculturales. En este caso, el copaibo. El copaibo es una, digamos, una oleoresina que se extrae de un árbol que lleva el mismo nombre. ¿Cómo APCO empieza a trabajar con esto? Con esto es a partir del conocimiento tradicional de los chiquitanos. Los chiquitanos usaban ya el aceite de copaibo y es a partir de ellos y con ellos que vamos construyendo esta iniciativa de aprovechamiento que es de la que nos gustaría comentarles ahora también. Qué interesante, Zulema. Hemos visto también que tienen unas metas, unos objetivos muy interesantes en el proyecto. No sé si podríamos hablar sobre eso, sobre la duración del proyecto también, cuáles son sus alcances, detallar un poco más respecto a los beneficios también del copaibo y, bueno, ver en general hasta este momento cómo les ha ido así como un balance de todo el avance del proyecto. Si tú, Zulema, o Nelson, o Miguel Ángel quieren intervenir. Miguel Ángel, ¿quieres? Claro, cómo no. Para profundizar un poquito, ¿no? Dentro del proyecto Beneficios No Relacionados al Carbono, la idea es generar actividades que de forma sostenible se aprovechen los recursos no maderables, maderables del bosque, pero que al mismo tiempo nos ayuden con la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? un problema más importante de nuestros tiempos hoy en día y un problema que se agudiza en las poblaciones vulnerables, las comunidades indígenas, los territorios donde no tienen acceso a servicios básicos o están alejados de los centros poblados. Así que en ese sentido, APCO está desarrollando algunos proyectos pilotos y uno de esos proyectos pilotos es esta Reserva Comunal de Manejo Integrado que busca proteger una mancha de copaibo en la comunidad del rancho, una comunidad que está dentro del territorio indígena Monteverde, con el fin de demostrar que los beneficios no relacionados al carbono pueden mejorar los medios de vida de todas las personas y al mismo tiempo ayudarnos en la conservación porque cuando decimos que mejoran los medios de vida de las personas decimos que generan ingresos económicos, generan una cadena de valor porque el copaibo se traduce en venta de jabones, de champú, de cremas, de pomadas y este aprovechamiento les mejora las oportunidades de vida a las poblaciones indígenas que muchas veces se les dificulta obtener ingresos económicos, porque tradicionalmente ellos viven de su chaco y salir a las ciudades les cuesta mucho, así que con ese afán nosotros a través del proyecto BNRC que sería la, bueno, las siglas en inglés de beneficios no relacionados al carbono, estamos apoyando a la comunidad del rancho con este proyecto algo innovador porque generalmente las áreas protegidas se declaran a nivel municipal, departamental o nacional y para conformar estas áreas protegidas se tiene que hacer un comité de gestión que está conformado por juntas vecinales, por actores importantes, pero como la figura dentro del territorio indígena ya hay un propio estado, digamos, hay una propia organización, tienen su propio reglamento, su propio estatuto, sus propias autoridades, nosotros tenemos que regirnos a ese reglamento, así que el área protegida que se está creando está enmarcado en el reglamento del territorio indígena, está enmarcado en las determinaciones que salieron de la asamblea de la propia comunidad para no restarle competencias al mismo territorio porque si declaramos un área protegida municipal dentro de un territorio indígena le estaríamos quitando competencias, le estaríamos quitando el poder de acción dentro del territorio que ya está legalmente constituido para las comunidades indígenas que a través de marcha y un montón de reivindicaciones de su derecho lo consiguieron, ¿no? Así que por eso decimos que es algo innovador, ¿no? Porque aparte de que toca el enfoque comunal en un área protegida, los mismos BNRC son un concepto nuevo a nivel mundial. Recién se lo empezó a hablar en el Acuerdo de París en el artículo 5 donde se mencionaba que se debería fomentar todas las actividades de manejo integral de bosque con enfoque sociocomunitario y Bolivia, Panamá y Dinamarca son los tres primeros países a nivel mundial que están empezando a explorar y desarrollar e implementar proyectos pilotos relacionados a los BNRC. Así que es un momento importante para, no solo para APCO, ¿no? sino para Bolivia porque los resultados que vayan saliendo de estos proyectos vamos a tratar vamos a tratar de llevarlos a la COP vamos a tratar de compartirlos con todas las personas que estén interesados y ver si en un futuro se pueden replicar en otros lugares del país o en otros lugares del mundo, ¿no? Así que más o menos respondiendo a la pregunta eso sería. Perfecto. Adelante, Zulema. Me gustaría complementar un poco a lo que dijo Miguel que esta iniciativa se está implementando en Panamá y en Bolivia como dos territorios con poblaciones indígenas y que están probando este tipo de digamos innovaciones que están tratando de volcar la mirada de la gente y reconectar el desarrollo humano con la naturaleza, ¿no? Se trata de de ver el bosque de una manera diferente digámoslo más allá del carbono que sí los bosques tienen un rol importante ahí pero en este caso para los pueblos indígenas los bosques son su hogar el lugar de donde recolectan sus alimentos de donde obtienen ingresos donde viven sus dueños los amos míticos del bosque y este conjunto integral de 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 elementos que conforman el bosque es de lo que se trata los beneficios no relacionados al carbono queremos pensamos que son herramientas para la adaptación y mitigación frente al cambio climático y queremos llamar la atención de las autoridades de los gobiernos sobre esta mirada también ¿no? Entonces por eso no solamente los identificamos los desarrollamos también queremos medirlos monitorearlos y reportarlos para generar evidencias tanto del conocimiento tradicional como científico de cómo estos benefician a las personas y al planeta muchas gracias Zulema por complementar a lo que decía Miguel Ángel pero también queremos hablar acerca de de esta especie no maderable como es el copaibo cuando la comunidad en concepción en la TCO Monteverde se dan cuenta de que existe un árbol que es tan noble y que es tan benéfico y que puede darles mucho provecho económico para las familias que viven en esta comunidad ¿en qué momento se dan cuenta ellos de que pueden extraer estos recursos de forma sostenible y amigable? Sabemos que en los incendios del 2019 muchas comunidades han sido afectadas principalmente en Concepción en realidad en toda la chiquitanía pero unas que han logrado sobrevivir han sido justamente el rancho ¿cómo es que llegan a esta comunidad y si nos puede describir la especie el copaibo para toda la gente que nos está siguiendo en el programa? Bueno voy a dejar que describa la especie Nelson o las propiedades del aceite yo solamente quiero contarles un poco de la historia de cómo se desarrolla esta iniciativa bueno resulta que el copaibo es una especie que ya era utilizada por los chiquitanos de manera tradicional para diferentes usos pero también el copaibo es una especie maderable que antes de conocer una forma de extracción sostenible era cortado para madera entonces en esta búsqueda de iniciativas que tomen en cuenta el conocimiento local se ve una forma sostenible de extraer aceite sin cortar el árbol y al final de cuentas un tipo de aprovechamiento de esta naturaleza le da a las familias mayores ingresos ¿no? El rancho no es la única comunidad que tiene copaibo en Monteverde la comunidad de Santa Mónica la comunidad de Río Blanco y la comunidad de Palmarito también están aprovechando el copaibo sacando la oleoresina y sacando varios productos lo que sucede es que en el rancho los comunarios han descubierto una mancha muy interesante de árboles de copaibo unos junto a otros y en edad de producción algo que no es tan fácil de encontrar en otras áreas de Monteverde ya que los árboles están más dispersos y difíciles para aprovechar el 2019 cuando se produjeron los incendios la comunidad del rancho estuvo como 20 días trabajando día y noche para proteger la mancha de copaibo ellos han estado trabajando con ayuda con toda la ayuda que pudieron conseguir de la sociedad civil de la gente que se organizaba de APCO y de todos han estado combatiendo por 20 días para salvar su mancha de copaibo esa es la única razón por la que sigue de pie y ya Miguel les va a contar también cómo esta mancha que se logró defender también logró convertirse en un refugio de animales silvestres ¿no? donde donde se ven jaguares chanchos de monte y muchos animales que rodeados por el fuego se refugiaron allí y también ahí consiguen sus alimentos ¿no? eso es un poco de la historia tan interesante de esta área protegida perfecto importante que interesante lo que dice Nelson tú eres tú estás dedicado al turismo eres comunicador de profesión comunicador social pero estás muy dedicado al turismo al apoyo turístico y nos hablas de una nueva forma de hacer turismo por favor a ver ilústranos sobre ese tema que es realmente una actividad que tampoco tiene relación con el carbono es una actividad noble el turismo para el medio ambiente adelante Nelson lo que quiero comentarle un poco complementando lo que dice su lema es que miren ustedes la importancia económica que tiene el copaibo cuando se lo empezó a aprovechar hace aproximadamente unos 15 años el precio del copaibo el litro estaba en aproximadamente 150 bolivianos hoy cuesta de 800 a 1000 bolivianos pero uno no lo encuentra para comprar por litro es decir el rancho ellos lo extraen lo aprovechan y le dan valor agregado a través de las pomadas los champúes el jabón líquido y el jabón en barra o vendiéndolo ya al raleo en pequeños envases ¿no? este y la la demanda cada vez es ahí da un aumento para mí ha sido sorprendente conocer el rancho porque es el segundo manchón más grande de copaibo que existe en la chiquitanía el primero es al norte de Concepción en el distrito 5 donde se creó el área protegida la reserva municipal de copaibo de Concepción pero eso ya no existe porque probablemente ha sido todo destruido porque entraron los interculturales y se apoderaron del territorio y no dejaron entrar más la gente que ahora ha ido avanzando hacia el norte hacia la reserva del Bajo Paraguay entonces cuando conozco esta comunidad del rancho y su el espacio que quieren considerarlo como área protegida comunal me pareció fabuloso porque el copaibo si bien es una especie es un árbol que en sus dos especies está distribuido en gran parte de la ecoregión del bosque seco chiquitano pero está disperso en cambio uno acá lo puede encontrar uno cercano del otro entonces si además llama la atención que todos los árboles están en proceso de aprovechamiento lo cual por eso es que esta comunidad esperanza su economía y su futuro es el aprovechamiento de la oleoresina con lo cual puedan darle valor agregado haciendo los productos que he mencionado todo depende de cuánto se pueda vender en el mercado en el mercado hay aceptación es un producto y eso debemos aclararlo siempre no porque sea medicinal y de uso y de que se elaboren los productos de manera artesanal se le va a menospreciar eso son productos comprobados científicamente y que no tienen absolutamente nada que pueden competir con cualquier otro remedio que uno puede encontrar en farmacología entonces y a veces tenemos ese concepto un artesano no es lo mismo que un artista digamos y son productos únicos los que hacen entonces eso es muy importante ahora yo estuve y quiero relacionarlo miren ustedes el fin de semana tuve un un tour del Peabiru Chiquitano y a mi a mi grupo de turistas les regalé una una pomada llevaba el botiquín pero les regalé una pomada porque esto aminora la macurca aminora el dolor muscular entonces les pareció pues que fue como una algo bellísimo porque se echaron en plena en plena caminata de 27 kilómetros es decir una caminata que duró un poco más de 8 horas y media pero no sintieron el cansancio porque se echaron esto y lo repartieron entre otros caminantes entonces cuando llegaron a Santiago de Chiquito han comprado lo primero que buscaron fuera la pomada milagrosa porque es eso es eso es muy efectiva es muy buena y acá la demanda que tenemos en Santa Cruz es de los deportistas los ciclistas los que corren los fines de semana que compran este producto del champú del jabón también es muy bueno para el acné y para otras otras cosas que luego le podemos ir explicando con mayores detalles ahora bien para responder y luego darle pie a Miguel Ángel que pueda ampliar un poco más sobre las características del árbol yo había pensado y es algo que quiero plantearle ya lo comento aquí ya como en voz alta probablemente quizás tengamos que ofrecer algún tour para que la gente de Santa Cruz o para que el turista pueda ver cómo se aprovecha este producto y que pueda comprar de primera mano no es lo mismo tener un producto ya envasado que llevarlo a la comunidad y que puedan ver todo el proceso desde el acopio y que se le pueda explicar cómo se separa el agua del aceite y luego que se lo procese y se lo envase hasta que llegue a sus manos digamos entonces quizás es una oportunidad así como hacemos la ruta del café podríamos hacer la ruta del copaibo una vez se esté posicionando el producto es algo interesante no digo que sea una demanda masiva porque no lo va a ser pero hay gente que tiene esa curiosidad y que creo que podría pagar por un full day o por dos días o una noche e ir a visitar a esta comunidad Perfecto querido Nelson muy interesante lo que acabas de mencionar esta especie el copaibo es una especie nativa es una especie del lugar de la chiquitanía y que tiene características muy interesantes en lo que es las propiedades por ejemplo haciendo justamente algún algún análisis de algunos estudios tiene estudios químicos y farmacológicos que le atribuyen acciones desinflamantes lo que decía Nelson analgésicos y cicatrizantes debido al cariofileno ampliamente utilizado en la industria farmacéutica dicen también que las investigaciones indican que es el producto natural con mayor presencia de este elemento en el mundo con el 50% de su composición otro beneficio es que no requiere industrialización porque brota del árbol listo para su uso justamente eso queremos preguntarle querido Miguel Ángel ¿cómo se hace la extracción? ¿cuánto tiempo tiene que caminar el productor la gente que se beneficia de estos recursos hasta el lugar? ¿cuánto de distancia? ¿cómo se distribuye el trabajo entre hombres y mujeres? ¿cómo se hace esta recolección? ¿recolección o extracción cómo la llamas tú? adelante Miguel Ángel se podría decir recolección no cosecha el árbol no porque lo estamos cosechando el árbol pero se podría hablar tanto del copaibo que no alcanzaría el día así que voy a tratar de simplificar algunas cosas que he ido notando que son necesarias aclararlas con las preguntas que están haciendo el copaibo efectivamente es una especie que está en la chiquitanía igual se distribuye por la zona de la Bayoi pero casi siempre lo podemos encontrar en el bosque seco chiquitano y en el cerrado es un árbol que crece hasta 25 metros de altura es un árbol bien grande y cuando lo encontramos en en un porte grueso ahí es cuando nosotros podemos hacerle el aprovechamiento el aceite se encuentra en el corazón del copaibo en la madera así que tradicionalmente se usaba el hacha para hacerle una herida al árbol hasta llegar a la madera al corazón y ahí el árbol ya empezaba a expulsar el agua y el aceite y se lo se lo cosechaba como se podía ahora lo que se está haciendo de forma tecnificada para no dañar al árbol y garantizar que se que pueda estar en pie y produciendo muchos años más se le hace una perforación con un con una broca especial y luego se le mete un tubo de PVC así de sencillo y al final se le pone una tapita y en época de cosecha que generalmente es cuando está lloviendo uno abre la tapita y el aceite empieza a chorrear y por densidades ya uno separa el aceite y el agua y ambos tienen propiedades distintas el aceite por ejemplo sirve para sirve como analgésico y como desinflamante y el agua sirve para curar enfermedades de la piel es antifúngico sirve para repelente de mosquitos es por eso que la pomada que elaboran en la comunidad rancho sirve para aliviar los dolores porque aparte de tener aceite copaibo tiene tiene un otro tiene otro compuesto que ayuda a que el aceite penetre en la piel y el efecto ya sea más localizado porque el aceite copaibo se lo puede tomar en gotas así el efecto así uno obtiene más beneficios del aceite y cuando se hace en aplicaciones con pomada ya hay que mezclarlo con un se puede decir con un medio que ayude a que el aceite penetre en la piel en cambio el shampoo está hecho a base de agua porque tiene propiedades antifúngicas así que ayuda a la caspa o cuando le salen esas manchitas blancas aquí en el cabello por hongo por mucha exposición al sol por mucha humedad el 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 que vemos en imágenes es ideal para tratar estos problemas este de hongo ¿no? y y todo este conocimiento que ha sido rescatado de de forma de la tradición de los chiquitanos ¿no? este ellos lo usaban de forma medicinal ha sido corroborado en laboratorio porque en una parte del proyecto nosotros mandamos a hacer unas pruebas en laboratorio para verificar que el agua copaiba tiene propiedades antifúngicas que el aceite es analgésico ¿no? para que siempre vayamos acompañando la parte científica con el conocimiento local ¿no? porque juntos son una receta espectacular para sacar productos al mercado de forma artesanal que muchas veces nosotros no lo valoramos pero atrás de esos productos hay esfuerzo hay kilómetros de distancia para hacer el aprovechamiento hay familias que tienen muchas necesidades distintas a las que tenemos en la ciudad o en otras poblaciones grandes porque ellos no tienen una tienda al ladito de su casa tienen que llevar a sus hijos al colegio a kilómetros de distancia ¿no? el producto de verdad lo vale así que cuando uno saca un producto artesanal y lo ofrece con todas estas lo lanza al mercado con todas estas características diciendo que sale de un territorio indígena hecho por mujeres chiquitanas ¿no? de verdad es información es información real que nosotros como consumidores tenemos que aprovechar y así como dice Nelson fomentar el turismo y fomentar esta forma de desarrollo que es un poco alternativa ¿no? claro super importante justamente ¿no? el apoyo a las comunidades es como una es lo que queremos ¿no? un desarrollo integral con respeto a los derechos de los pueblos indígenas y también con respeto al medio ambiente conservando los territorios sin degradar los sistemas más bien sosteniéndolos ¿no? qué importante lo que lo que dice Miguel Ángel y bueno les invitamos a quienes están presenciando la transmisión a través de las páginas de Facebook a que puedan vertir sus opiniones sus preguntas a nuestros invitados y bueno Cristian Cristian has estado tú en el lugar en Concepción por favor cuéntanos un poco de tu experiencia Gracias Paula bueno eternamente agradecido contigo y con Antonio con la voz de la naturaleza y con APCO por la oportunidad que me dieron de ir a conocer ese proyecto PIDOTO que es muy muy bien visto la verdad y yo lo dije cuando nos tocó presentarnos en la comunidad se me hizo como un nudo en la garganta por ver a nuestra gente a nuestras comunidades indígenas aportando en su granito de arena en el tema de producir de cosechar con un desarrollo sostenible es la verdad un proyecto muy muy bueno que tiene que ser y debe ser conocido por todos los bolivianos y no solo en Bolivia sino a nivel internacional porque este tipo de proyectos es lo que a nosotros nos ayuda a conservar el medio ambiente y ellos no se dan cuenta yo les decía ustedes no se dan cuenta la comunidad el beneficio que están ustedes dando a la humanidad porque es un trabajo tan sano el que están elaborando y tan tan de una manera genérica es decir trabajan hombres trabajan mujeres enseñan a los niños incluso están haciendo viveros ¿no? del tema del copaibo entonces la verdad que ir allá es una experiencia maravillosa y comparto lo que dice Nelson realizar ahí ecoturismo y mostrar eso ese proyecto a la gente la verdad que sería un aporte muy grande para esta comunidad y bueno yo hago la invitación para que las personas compren estos productos apoyen a lo nuestro apoyen a lo nacional apoyen a nuestros indígenas a poder producir a tener un ingreso sostenible y de una manera en pro del medio ambiente ¿no? y yo fui testigo la verdad fui testigo de los productos milagrosos o muy benéficos en el tema del shampoo por ejemplo yo tuve la oportunidad de comprar shampoo yo sufro de piel seca y al tener piel seca pues uno a veces tiene caspa increíblemente en estas dos semanas que lo uso el shampoo ya no tengo ya la sequedad se saldió entonces empíricamente y científicamente comprobado así que por favor compren estos productos acérquense hablen con Nelson acérquense a APCO para poder comprar promocionar y ayudar a nuestras comunidades indígenas excelente querido Cristian muy interesante lo que acabas de comentar y tu experiencia que tuviste gracias a la invitación de APCO visitando el rancho que queda justamente en el municipio de Concepción Miguel Ángel ¿cuál es la época de cosecha del agua y del aceite de esta especie tan importante como es el copay? varía la época de cosecha algunas veces lo hacen en época de lluvia yo los he visto que casi siempre lo hacen en época de lluvia como hay más humedad en el suelo hay más sabias circulando por el árbol así que se puede cosechar más agua y aceite en época de lluvia pero también se lo puede hacer en cualquier mes del año porque en la reserva de Copaibo las condiciones que generan los árboles alrededor permiten que haya mucha humedad que la vegetación no se ponga no pierda sus hojas o no se ponga comparación de cómo se pone alrededor porque como esta reserva está rodeada por propiedades ganaderas por toda esa presión de la agricultura todo el bosque de afuera de la reserva está muy degradado pierde sus hojas ¿no? así que escucha es un paisaje medio deprimente en cambio en las reservas las condiciones permiten que la humedad se mantenga trayendo incluso a otros animales que los mismos árboles no sufran tanto en la época donde falta agua así que se puede hacer la cosecha a lo largo de todo el año y hablando justamente de los riesgos por ejemplo es que por ejemplo se comentaba que una de las épocas de mayor reelección lo que tú también comentabas es la época seca pero también coincide con lo que es los incendios ¿cuáles son las previsiones y cuál es lo que hace la comunidad justamente para evitar que se incendien estas especies del COPAI? Bueno lo que se hace a través de APCO es apoyarlos a conformar brigadas de bomberos forestales para que ante cualquier contingencia ellos puedan salir a contener los incendios y desde la misma comunidad antes de cualquier iniciativa institucional que hayamos tenido ellos tuvieron la iniciativa de hacer una brecha alrededor de la reserva para proteger la reserva y que no ingresa el fuego y en los incendios del 2019 me acuerdo que un mes entero ellos se quedaron dentro de la reserva con algunos bomberos voluntarios protegiendo la reserva y que el fuego no ingrese y cuando ingresaba poderlo extinguir de forma rápida porque el 2019 fue un año difícil en temas de incendios forestales las condiciones eran las ideales para que todo se queme así que esas serían las iniciativas de parte de la comunidad siempre bien propositivos ellos con la idea de proteger su reserva todo el tiempo están atentos a que no ingrese el fuego y nosotros como APCO apoyando en el tema de las capacitaciones a bomberos forestales equipamiento a las brigadas de bomberos y asistencia con los talleres y algo que me estaba olvidando en la parte de las propiedades medicinales del copaibo que en otra entrevista que tuvimos cuando lo mencioné llamó la atención mucho el copaibo aparte de tener efectos desinflamatorios tiene efectos analgésicos cuando uno toma unas 5 gotitas de copaibo en ayunas ayuda a tranquilizar y esto se debe a un compuesto que el copaibo tiene y también lo tiene la marihuana el BCP si no me equivoco B-cario-fileno que en otros países se lo extrae de la marihuana pero en algunos estudios se ha visto que el copaibo presenta hasta un 35% de este BCP que podría ayudar a sustituir los tratamientos de los tratamientos donde se usa marihuana para que algunos pacientes puedan puedan llegar a tranquilizar algunos problemas nerviosos así que va a ser interesante en un futuro seguir explorando este nuevo beneficio que en otros países ya lo están explorando y que aquí en Bolivia no es muy conocido de forma de forma más de uso tradicional se lo conoce que es tranquilizante pero ya de forma científica no sabemos cuál es la dosis y cuántas gotitas deberíamos tomar en ayunas para tranquilizarnos más o tranquilizarnos menos así que es un dato interesante que quería compartir bueno y complementando lo que dijo Miguel Ángel una de las cosas que todos los que estamos trabajando el tema debemos reconocer es que hay mucho por conocer del bosque chiquitano ¿no? y del copaibo también tenemos que saber más ahora con los estudios que se hicieron sabemos que son dos especies sabemos que que a los 25 años ya pueden producir el aceite y perdón la oloresina que tiene muchas propiedades etcétera pero se necesita saber más y esa es la importancia de tener un área protegida y proteger a esta especie para tener la oportunidad como humanidad de volcar la mirada hacia la naturaleza y de entender que muchas de las soluciones que estamos buscando a problemas que tenemos pueden estar en la misma naturaleza entonces esta es una muestra de todo lo que ofrece un bosque tan diverso como el bosque chiquitano que ofrece los alimentos las medicinas y las funciones a todos los seres humanos y es loable la voluntad que tiene la comunidad del rancho de proteger este espacio no solamente para ellos sino para la humanidad ¿no? hay mucho que necesitamos entender de la naturaleza y en esto el trabajo yo quiero destacar el papel de los jóvenes ¿no? en APCO trabajamos con organizaciones de jóvenes que están aprendiendo a investigar que están difundiendo las investigaciones que están enseñando a otros jóvenes inspirando a sus padres y a sus organizaciones y mostrando que el camino es este ¿no? que hay que reconectarse con la naturaleza y que es su futuro ¿no? que no podemos estar cortando todos los árboles de manera que no pensemos en el futuro de ellos importante realmente muy importante no sé si quieren acotar más al respecto he leído un reportaje muy bonito también me lo pasó Antonio de este tema del copaibo y de ahí el nombre ¿no? el oro líquido de la chiquitanía porque realmente como ustedes hemos podido escuchar de ustedes tiene una variedad de propiedades esta óleo resina del copaibo y además todo todo es decir todo lo que genera ¿no? esta actividad que es sostenible que es amigable con el medio ambiente pero que además se hace en comunidad ¿no? yo tengo una pregunta no sé si ya estamos con las preguntas de público pero yo sí respecto a la a la propiedad intelectual digamos del copaibo de los recursos genéticos siempre ha habido una no un recelo pero sí un cuidado en proteger digamos ¿no? estos recursos genéticos del bosque porque son es biodiversidad ¿no? tenemos esta esta gran capacidad digamos de incluso industrializar este tipo de pero ¿quién se queda con los beneficios? esta ha sido una discusión siempre ¿no? y generalmente han ganado las farmacéuticas grandes ¿no? cuando se descubre algo así hay siempre esta pugna de de quién va a capitalizar digamos los beneficios en este caso yo entiendo que está todo bajo control digamos de la comunidad y eso está muy bueno pero siempre hay esta cuestión yo lo que quería consultarles es que opinan de esto ¿no? porque siempre cuando hay alguna planta medicinal algo que llama la atención al mundo las grandes farmacéuticas las multinacionales generan siempre una ruptura para que no pase nunca esto pero sí es una cuestión que debe quedarse sí sí Paola tiene tiene mucha razón de hecho lo hemos pensado y queremos este último año con el apoyo de BBF también hemos construido un laboratorio artesanal un poco porque queremos salir del paradigma de los indígenas proveedores de materia prima ¿no? sino que ellos pueden transformar en laboratorios artesanales y en base a su experiencia y conocimiento generar un producto con valor agregado el siguiente paso que estamos queriendo dar como apoyo que brindamos a las comunidades es certificar el laboratorio y ayudar a la comunidad a patentar ¿no? sus sus subproductos hay un servicio de propiedad intelectual colectiva y una oficina y ahí ya Cristian nos dirá sabemos que hay un marco legal que nos permite patentar como propiedad colectiva queremos ayudar a la comunidad a las comunidades chiquitanas de Monteverde a hacer el trámite sabemos que hay que hacerlo en la paz pero hacia eso estamos caminando ¿no? y y si somos conscientes de que de que trabajamos mucho en derechos entonces nuestra primera meta es siempre que los derechos de las poblaciones dueñas de estos recursos de estos conocimientos y de esta naturaleza sean pues continúen manteniéndolos y ejerciéndolos ¿no? por eso mismo al principio del programa Miguel Ángel les explicaba que la creación de esta área protegida comunal dentro del territorio indígena Monteverde que es un territorio titulado se va a realizar bajo las propias normas del territorio indígena ¿no? entonces son ellos los que por su voluntad han decidido conservar esta área y las que bajo su propia normativa van a propiciar la creación esperamos que esta sea una semilla ¿no? porque también en Santa Mónica y Río Blanco por ejemplo tienen la decisión que el copaibo no es una especie maderable nadie puede cortar un árbol de copaibo independientemente en toda su comunidad donde lo encuentren entonces este tipo de protecciones que hacen unos al espacio y otros y otros a la especie queremos que se conozcan más y se reconozca el valor que tiene para los propietarios de estos territorios esas plantas ahora nos falta que presentárselo al ABT y que el ABT coadyuble con la penalización de las personas que de la chiquitanía saquen madera por ejemplo del copaibo que es una especie ya protegida para los chiquitanos entonces tenemos que seguir trabajando haciendo estas articulaciones con el Estado de otra manera no es posible garantizar la sostenibilidad de estas acciones y sumado a lo que menciona Zulema igual comentarles que cuando la comunidad del rancho llegó a contactarse con con APCO ellos ya tenían la idea de declarar como reserva esta área donde están sus copaibos y nosotros nos subimos al tren y acompañamos con de forma técnica ya con la consolidación del área protegida con los estudios de multiplicación de fauna legal zonificación ¿no? pero siempre respetando el derecho de la libre autodeterminación de los pueblos ellos propusieron la creación de la reserva nosotros estamos acompañando a que eso se institucionalice ¿no? y en el tema de los beneficios que preguntaban también los beneficios que hay atrás de una reserva tienen pasaporte para pasar a cualquier frontera ¿no? por eso es que nosotros hablamos de los BNRC porque los BNRC son beneficios ambientales socioeconómicos y bioculturales estos beneficios de conservación del paisaje del suelo en la parte socioeconómica generación de cadena de valor de servicios estatales y en la parte biocultural de conservar la cultura o sea lo que no se puede tocar tierra ancestral transmitir el conocimiento de generaciones pasadas a las nuevas generaciones es un beneficio biocultural que nosotros lo podemos aprovechar por iniciativas como estas que están realizando la comunidad del rancho sin que nosotros estemos relacionados con la comunidad ¿no? por eso digo que los beneficios son más allá de lo económico o solamente de vender jabones de champús ¿no? o solamente de la parte ambiental de aire agua pura ¿no? como siempre escuchamos hay mucho más allá hay mucho mucho más que madera mucho más que carbono mucho más que agua hay la parte que no se puede tocar que muchas veces nosotros no la contemplamos por eso decimos que los BNRC son un concepto integrador ¿no? ah y que también nos permite mejorar la gobernanza porque si nosotros no tenemos una buena gobernanza en un territorio no podemos gestionar bien nuestros recursos y la gobernanza es nada más que eso ¿no? llegar a un acuerdo entre varias partes para que los recursos de un territorio sean bien gestionados y todos podamos gozar de sus beneficios un elemento que quería agregar un elemento que quería agregar era de que este programa y el haber abordado este tema viene muy como anillo al dedo en una época en la que todo lo que se informa de la chiquitania está vinculado al tráfico de la tierra del territorio de las quemas de actores externos pero no se habla de los indígenas chiquitanos del aprovechamiento de la cosmovisión que ellos tienen de su vinculación que ellos tienen con su bosque con su territorio y por eso es que justamente todo esto que hemos venido abordando con los diferentes medios de comunicación que han ido al rancho era para dar otro también aparte de hacer conocer el copaibo era para dar otro matiz a la información que ha habido que se ha venido desarrollando en la región que se ha estado difundiendo en la chiquitanía es muy importante que la gente sepa estamos ahorita hablando de un solo producto pero hay varios varios otros productos de los cuales se pueden aprovechar teniéndolo ahí respetando el bosque aprovechándolo de manera racional y sostenible y generando recursos valores agregados a través de varios productos que se pueden aprovechar APCOB lo está haciendo porque ahorita estamos hablando solamente de copaibo pero hay comunidades dentro de la TCO Monteverde que están aprovechando miel café orgánico y otros productos que son importantes y que es el sustento para la precaria economía de varias comunidades indígenas que viven dentro de este territorio que interesante lo que dice Nelson y también lo que dice justamente la creación del área protegida se ha hecho un levantamiento de la información de la riqueza en flora y fauna del área protegida realmente la visión de la comunidad de los vivientes en las zonas muy importante porque valorizan justamente lo que tienen en el potencial cómo les ha ido en el tema justamente de ese levantamiento de información qué especies han podido encontrar además de lo que es el copaibo digamos en el levantamiento de flora y fauna que se hizo en conjunto con algunos investigadores asociados del museo de historia natural en el mercado se pudo ver que el área de la reserva está en muy buen estado de conservación a pesar de que tiene algunos indicios de que alguna vez tuvo algunas alteraciones por incendio aquí se encontraron más o menos 61 especies de aves de anfibios 12 de reptiles 14 35 de 15 de mamíferos mejor dicho y de árboles o de plantas se encontraron 61 especies al principio estaba cruzando los datos 61 especies de plantas 12 de anfibios 14 de reptiles 35 de aves y 15 de mamíferos entre los mamíferos algunos mamíferos importantes que se encontraron fueron el jaguar y algunos datos importantes igual que en la reserva de copaibo las condiciones ambientales permiten que hayan aguadas y salitrales donde en la época seca se reúnen los animales para poder alimentarse y tomar agua y aquí es donde se encuentra la mayor concentración de animales por eso es que ahí se pusieron las cámaras trampa y cuando desde agosto hasta octubre cuando es la época de incendios los comunarios dicen que en esa parte de las aguadas es impresionante la cantidad de troperos de tatuces de pez y que se pueden encontrar porque se están refugiando de los incendios que hay alrededor y otro dato interesante en la parte botánica es que no solo se está haciendo aprovechamiento de una sola especie de copaibio sino de dos la copaibífera lansdorfi y la copaibífera reticulata y antes se pensaba que solo se hacía el aprovechamiento de la lansdorfi y cuando supimos que se hace el aprovechamiento de dos especies podemos decir que el aceite que se saca del rancho es un aceite más rico que tiene características de dos especies distintas en otros lugares en Brasil por ejemplo mientras más especies de árboles se cosechen para vender un aceite ese aceite tiene más propiedades es más rico así que nuestro aceite podría decirse que es un aceite de buena calidad al tener las propiedades de dos especies y eso sería en la parte de levantamiento de flora y fauna que también fue fue encaminado por por una asesoría legal que con donde contamos con la ayuda de Leonardo Tamburini donde pudimos ver esta salida leal ir por la declaratoria de área protegida municipal o la declaratoria de área protegida comunal o cómo hacerlo aquí es donde nosotros ya reafirmamos que respetar el reglamento el estatuto del territorio indígena siempre es el mejor camino para declarar un área protegida porque las comunidades tienen esa competencia ellos pueden declarar un territorio como área protegida está normado así que ellos pueden hacerlo de forma independiente y gestionarlo de la misma manera no necesitan las autoridades municipales como se creía o como se cree en otras partes del país perfecto Miguel Ángel muchas gracias por responder justamente el tema del levantamiento de la información tan importante en un área protegida para ver la potencialidad en figura y fauna vamos a dar paso a las preguntas y consultas y también saludos de la gente que nos está acompañando y que se ha sumado en esta transmisión donde varias páginas están levantando nuestra señal y queremos dar las gracias vamos a dar paso a Manzanita Manzanita querida Andy ¿cómo estás? muy buenas noches buenas noches ¿podría hablarnos sobre la elaboración e implementación de planes de manejo de la especie en cuestión? ¿quién nos podría comentar justamente del plan de manejo del área? tal vez yo el plan después de la creación del área protegida que es en el proceso en el que nos encontramos actualmente el segundo paso es la elaboración del plan queremos empezar con un plan de inicio de gestión que permita tener los elementos mínimos necesarios para iniciar una gestión y una zonificación entonces es lo que viene adelante perfecto también tenemos otro comentario tenemos a Paulita Vázquez Paulita muchas gracias buenas noches excelente el conversatorio yo uso siempre el aceite de copaibo porque tengo mi hijo que es deportista y es un excelente remedio aprovecho para decirles a las personas que no conocen del producto que empiecen a usarlo ya hay recomendaciones de la gente ¿no? Genial también quiero decirles que en la zona se ocupa mucho para el pitahí cuando hace calor a los niños les sale el pitahí y el jabón líquido de copaibo al instante les pierden perfecto también tenemos algunos saludos Marisol muchas felicidades por la iniciativa también tenemos a Milagros Cueto muy buenas noches el tema muy interesante felicitaciones Ashley Williams saludos cordiales muchas muchas gracias realmente toda la gente que está participando está mandando saludos realmente un tema muy muy importante que queríamos compartir con todos ustedes ya teníamos programado este programa y realmente estamos muy contentos y complacidos personalmente con el trabajo que ustedes realizan Cristian nuevamente tus palabras de esta linda experiencia que tuviste allá en Concepción con APCO y bueno pues tú recomendarías hacer esta ruta turística digamos que ha comentado Nelson y que puedan aprovechar estos productos que la comunidad aprovecha claro que sí sin lugar a dudas hay bastante por explotar de manera sostenible en esta región en todo lo que es la chiquitanía en la comunidad y aprovecho para mandarle un saludo al presidente de la comunidad a don Rolando Chubé que es la máxima autoridad de la comunidad que muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su comunidad y pues sí hay que fomentar hay que apoyar a la gente tal vez un dato que gracias a APCO lo pudimos tener es que si me equivoco por favor Miguel o Nelson o su idioma por favor me dicen nos dijeron que hay 236 árboles censados en 48 hectáreas entonces a comparación de otros sectores que hay en la chiquitanía están en un lugar muy cerrado en otros lugares el copaigo está en lugares muy dispersos y eso es lo que un poco impide que tenga una cosecha buena entonces es por eso que también la comunidad está buscando el poder tener la reserva comunal más la cantidad de especies que comentó Miguel Ángel y lo que tengo entendido es que ellos quieren llegar a un área comunal de 500 hectáreas y bueno yo creo que el soporte por parte de la comunidad de la ciudadanía tiene que ir también en ese aspecto apoyarlos en el tema jurídico en lo que se pueda apoyarlos también en el tema de la propiedad intelectual probablemente en el tema de las patentes entonces creo que hay bastante por hacer todavía es un muy buen inicio pero tiene que seguir siendo potenciado incentivado y motivado entonces también hago el llamado para que varios profesionales del sector podamos colaborar de esta manera con un granito de arena ya sea publicando o tratando de ayudar en las instituciones que correspondan nos haría una mala idea tal vez nosotros al ser corresponsales de Amigos de la Naturaleza y en lo particular como una organización ñandé Bolivia que recién está empezando a nacer a la vida podríamos tratar de blindar también algún apoyo legal en lo que sea posible dentro de nuestras posibilidades entonces tenemos que irnos sumando tenemos que seguir publicando estas iniciativas colaborando a nuestra gente y apoyando la producción sostenible y el ecoturismo nacional Muchas gracias querido Cristian también hay una pregunta que acaba de llegar los árboles de Copaibo ¿cuánto tiempo de vida productiva tienen? Es una buena pregunta lo que puedo decir es que no lo sabemos todavía con certeza ahorita estamos monitoreando los árboles hemos visto que los árboles que entran en producción más o menos están entre los 20 a 25 años que ya un árbol se puede se puede aprovechar digámoslo con la tecnología que estamos utilizando perfecto también tenemos otra pregunta que llega de Claudia Sanz ¿están pensando en gestionar al Copaibo como un producto DOP denominación de origen protegida como se ha realizado con algunas especies de papa? ahorita en Monteverdes la gente que está desarrollando este tipo de iniciativas de no maderables basados en la recolección tiene una marca ¿no? que es precisamente Monteverde y que se piensa desarrollar como una marca de origen que englobe el Copaibo el Cusi miel café macanaté y varios productos que se están desarrollando en las otras comunidades con características similares a la del Copaibo pero que también están saliendo del territorio ¿no? Excelente siguen llegando también otras preguntas Greti Greti Burtón saludos Greti ¿el aceite lo sacan del fruto o de la corteza del Copaibo vale la pena la aclaración de la corteza del árbol mismo ¿no? del tronco exactamente lo que decía ¿no? introducen un tubo PVC al corazón justamente del árbol y es ahí donde extraen lo que es el agua y el aceite perfecto bueno queridos amigos de la voz de la naturaleza con este bonito conversatorio hemos llegado a la conclusión del programa sin antes agradecer a nuestros invitados especiales Zulema muchísimas gracias por participar del conversatorio estamos realmente muy complacidos por la información que ha compartido con la gente tus palabras de despedida por favor muchas gracias Antonio a ustedes por la invitación es importante la labor de la prensa de los comunicadores como ustedes que que acompañen a la gente de la chiquitanía en este caso a mejorar el valor que se tiene de los productos no hay que dejarlos solos hay que acompañarlos hay que ayudar para ir construyendo un mejor país un mejor planeta muchas gracias muchas gracias Zulema Miguel Ángel muchas gracias por tu participación tus palabras finales gracias Antonio no me quiero ir sin antes responderle a Cristian él mencionaba que se habían censado 236 árboles y efectivamente al inicio se habían empezado con 36 236 árboles en producción pero en el levantamiento de fauna de flora se recomendó ampliar este número de árboles porque ya habían nuevos árboles que podían ser reclutados para que se sumen a los árboles productoras así que yo estimo que ya deberían haber unos 300 árboles que podrían estar produciéndose esto en 46 hectáreas que después del estudio de flora y fauna se amplió a 100 y luego de una asamblea que se tuvo en la comunidad se decidió ampliar la reserva a 500 hectáreas incluyendo su área de manejo de manejo forestal así que esperemos y cerremos esta reserva con las 500 hectáreas que se construyó la comunidad y así podamos tener un área protegida más sólida y para mis palabras de agradecimiento o finales yo solo les quisiera manifestar que proyectos de este tipo nos ayudan a que la participación de las comunidades a que aumente la participación de las comunidades porque antes los proyectos de conservación pensaban que el carbono motivaba a las comunidades a participar y no es así si nosotros no le ofrecemos una alternativa que mejore las condiciones de vida a las comunidades las comunidades no se van a interesar en participar en proyectos de conservación así que los BNRC nos permiten esto motivar que hayan más comunidades que participen en proyectos de conservación muchas gracias muchas gracias querido Miguel Ángel Nelson Pacheco muchas gracias por estar en el programa tus palabras de despedida agradecido por el espacio que nos han otorgado un poquito más de una hora y esperamos estar en una siguiente oportunidad con más noticias de este tipo de características que motiven a la gente de que esperansen de que del bosque se puede vivir de que teniéndolo al bosque ahí en buen estado conservándolo también podemos sacar provecho y no solamente cambiando destruyéndolo haciendo un cambio de uso de suelo como se ha venido haciendo últimamente sobre todo en la ecoregión del bosque seco chiquitano así que muchísimas gracias y hasta una siguiente oportunidad muchas gracias Nelson y siempre son bienvenidos a este programa que es su programa la voz de la naturaleza vamos seguramente ya a tenerlos en una próxima para comentar más avances de este proyecto y otros que vayan acompañando ustedes querido cristian muchas gracias por estar en el programa gracias por ser parte también de la voz de la naturaleza y estar ahí justamente en el lugar de los hechos no todo lo contrario Antonio yo soy el agradecido igual nuevamente muchas gracias a APCO fue una experiencia muy linda tenemos que aprovechar esta oportunidad yo creo que estar dentro de los tres países de todo el mundo con este tipo de proyectos que son los BNRC es algo muy bueno que tenemos que saber explotarlo y bueno a la gente decirle que se contacten con APCO con amigos de la naturaleza con Nelson para apoyar lo nuestro y consumir los productos de Copaigot y de la comunidad Rancho muchas gracias muchas gracias querido cristian gracias a toda la gente que ha participado a todas las páginas aliadas que se han unido a esta transmisión les mandamos un cordial saludos a nombre de Paula Cortés Martínez y a nombre del programa muchas gracias nos tenemos el próximo sábado tenemos un conversatorio también muy interesante gracias chau chau gracias chau chau Y ya está.